Situaciones que pueden favorecer la aparición de la fatiga al volante. La aparición de la fatiga al volante es cuestión de tiempo, por lo tanto, si conduce durante largo tiempo, antes o después, estará fatigado. Por lo anterior, es muy importante saber qué circunstancias favorecen su aparición y aumentan su intensidad. Evitar estas circunstancias durante la conducción o aumentar el número de descansos podría garantizar su seguridad y la de los demás. Circunstancias en la vía y su entorno. Circular por una vía con mucho tráfico, ya que exige un aumento en la concentración. Conducir por una vía con el pavimento en mal estado, ya que la conducción es más incómoda, por ejemplo, por las vibraciones del vehículo. Conducir por un camino no conocido, ya que obliga a estar muy atentos durante todo el recorrido. Conducir de noche o con condiciones climatológicas adversas, lluvia, niebla o nieve, ya que la conducción se hace más fácil exigiendo mayor atención. Circunstancias en el vehículo. Mala ventilación o altas temperaturas al interior del vehículo. Circular en un vehículo en mal estado, por ejemplo, con problemas de suspensión o de dirección, vuelve la conducción incómoda. Un diseño poco ergonómico del asiento o de otros elementos interiores del vehículo, también vuelve la conducción incómoda y la dificulta. Circunstancias del conductor. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando en forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. Mantener una velocidad excesiva durante mucho tiempo. Alteraciones previas del estado del conductor, como por ejemplo, conducir ya fatigado, con sueño, bajo los efectos del alcohol o sintiéndose enfermo. Cambiar los hábitos normales de conducción, por ejemplo, conducir de noche cuando solo se tiene costumbre de conducir de día. Ser un conductor novato, ya que al no haber automatizado muchos procesos necesarios en la conducción, se necesita más concentración. Mantener posturas inadecuadas en el asiento que hagan incómoda o difícil la conducción. Si está cansado o tiene sueño al ir conduciendo, lo mejor es detenerse y descansar en un lugar adecuado y dormir. Veinte o treinta minutos de sueño son suficientes en la mayoría de los casos. Si continúa conduciendo en esas condiciones, el riesgo de sufrir un accidente aumentará. En viajes largos, descanse al menos 20 a 30 minutos cada dos horas o 200 kilómetros de conducción, como máximo.